Bueno, estamos aquí en una isla que me he estado recorriendo un montón de islas, pero no sabéis hasta qué punto, eh. Muchas, muchas. He ido de isla en isla usando el cacharro este para conseguir tesoros y tal. Y bueno, pues por aquí tengo la barca, como veis. Más espacio. Aquí tengo que ponerle unas barandillas con cuerda, que luego se las pondremos. Tengo aquí, pues, lo que es el timón con esto. Ha cambiado poco. Aquí he plantado tres árboles. Los he puesto aquí. Aquí, luego tenemos por aquí la movida esta del agua. La he cambiado un poco de sitio. Aquí he puesto la aspersor para los animales, que como veis le ha ampliado un poco el terreno. Tenemos tres llamas, dos cabras y tres pollos. Y los tres son diferentes. Tenemos este, que sería el básico, que es marrón y blanco. Luego tenemos este azul y el rojo. Son tres animales diferentes. Pasa lo mismo con las cabras y con las llamas. Pero hasta que las encuentre, pues, tengo que tirar con eso. Bueno, el agua, tal, no sé qué. Aquí he puesto esto de momento. Ya lo cambiaré. Aquí tenemos esto. Le he puesto un de estos de biocombustible a este lado. Y luego por este lado he puesto otro más, para que tenga este motor el suyo y el otro también. Y aquí las baterías, pues, las he conectado a esto, para que vayan tirando. Y luego, bueno, tenemos aquí una pequeña zona como de vivienda, digamos. Que esto habrá que reformarlo, pero ya lo haremos. Equipo, pues, he metido aquí movidas, diferentes herramientas, algunas palas, hachas, lanzas, para que haya un poco de todo. Y aquí, pues, bueno, más o menos igual. He comprado el casco este, pero no funciona. O sea, no sirve para bucear y para que no te ahogues. Pero bueno, lo quería comprar por la prueba. He puesto aquí las cabezas de los pajarracos gigantes estos. Tenemos la básica, que es la del rojo. Y esta, la blanca, que es la que conseguí donde... En la misión de la tirolina, la de tal. Pues maté al pajarraco, como ya os conté. Luego aquí he puesto la zona de hornos. Sin refinar, pues, significa que está todo sin refinar, básicamente. Tenemos aquí las algas, bueno, abejas las he metido aquí. Y esto, de momento. Y esto, pues, un cofre que he puesto ahí porque sí. Aquí tengo dos máquinas de estas, para ir haciendo cubitos, sacar... Para venderle luego cosas. Luego aquí, toda la zona de cocina. Fijaos, me gusta mucho cómo ha quedado, la verdad. Todo juntito, todo lo de cocinar, aquí junto. Tenemos aquí las desalinizadoras. Luego aquí tengo algunos ingredientes raros. Pues para recoger las comidas. Luego aquí tengo leche. Aquí todos los platos chetos. Y luego, fijaos, la pedazo de taquilla. Esta taquilla se hace con titanio. Y fijaos todos los huecos que tiene. Pero creo que en realidad es como dos de estos. Sí, son dos cofres. Lo que pasa es que, bueno, así tengo todas las comidas juntas, que queda bien. Tenemos esto preparado, todo bien, por si queremos cocinar o lo que sea. Luego aquí todo materiales. Pues mira, madera aquí. Aquí hojas y cuerdas. Plástico. Chatarra. Aquí, bueno, voy metiendo varios, digamos. Luego aquí, pues así un poquito de popurrí de cosillas. Aquí todos los lingotes y el cristal. Tornillos, bisagras y clavos. Esto está vacío de momento. Aquí estaba metiendo la piedra. Luego aquí tenemos cuero, lana y las plumas. Los bitcoins con los cubos y los cebos. Y bueno, un poquito de varios que ya veremos a ver dónde los voy repartiendo. Y nada, básicamente esa es la nueva barca, chicos, que tenemos. Ya podéis ver, he puesto salabres por delante, salabres por detrás para ir recogiendo las cosillas. Por si aquello de delante se peta, pues siempre puede seguir recogiendo esto de atrás, ¿sabes? Así que bueno, pues así lo llevamos, chicos. No está mal. La verdad, me ha llevado un montón de horas. Y la verdad que, hostia, he acabado un poquito hasta las tetas. Pero hoy tenemos que hacer varias cosas. Hoy tenemos que hacer cositas. Se vienen cositas. Ah, por cierto, que no os he enseñado el huerto. Que el huerto lo he cambiado también, aunque falta. Falta por rellenar, ¿eh? Falta por rellenar, pero os voy a enseñar. Os voy a enseñar el huertecito. Bueno, aquí he puesto para las gaviotas a cada lado, ¿veis? De hecho, a ver si le puedo meter. ¡Toma! ¡Hala! Gaviota muerta. Luego aquí tenemos los... He puesto un par de panales, uno a cada lado. Luego aquí, pues para semillas de diferentes tipos y demás. Vale, luego entramos aquí. El huerto falta ponerle más tiestos y tal. Todo esto lleno de flores para que salga más miel, más panales. Y bueno, aquí hay patatas, remolacha, piñas y sandías. Y hay una mala noticia, chicos. Y es que cuando estuve quitando el huerto, perdí las fresas. Todas las semillas de fresas las he perdido. No sé si se pueden recuperar. No sé si hay más en alguna parte del juego. Pero ahora mismo semillas de fresas no tengo. O sea que pinta mal, la verdad. Pinta mal la cosa. Pero bueno, veremos a ver. Si no, a las malas intentaré buscar un comando para ver si las puedo spawnear o alguna historia. Porque, tío, me he quedado sin fresas. Es que me he quedado sin fresas, tío. Pero bueno, es lo que hay. He comprado las tres en raya, que se me ha olvidado enseñarlas. Ahí tengo las tres en raya, que las he pillado. Y de aquí puedo coger agua. Mira, de aquí puedo coger agua. O sea, las desalinizadoras realmente ya no hacen tanta falta, ¿eh? No está mal. Por cierto, tengo un montón de recetas. De hecho, creo que tengo todas las recetas del juego. Susi, tortilla, barbacoa, filete con mermelada, pollo, estofado de pescado sencillo, caldo de cabeza, cena de tiburón y las tres recetas especiales. Y aquí por las de las bebidas. Yo creo que no está mal, ¿no? Vamos poquito a poco. Pero, por cierto, a mis cojones, no sé si os acordáis que tenía un pollo que se llamaba mis cojones, lo he soltado. O sea, le he dejado en una isla que sea libre. Me he quedado uno de cada color. El rojo que lo hemos llamado Moltres. El azul que lo hemos llamado Articuno. Y este le he llamado Zatdos. Para tener a las tres aves legendarias. Así que... Ay, es un sushi, es verdad. Había puesto a hacer sushi. ¡Anda! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el sushi! ¡Mira dónde está la mamá oso! A ver si me la puedo cargar. Vaya por Dios. ¡Joder! ¿Pues qué está ocurriendo? ¡Toma! Esta va a ser dura, ¿eh? Ahí, ahí. Espérate, espérate, espérate. Voy a recoger esta flecha que se ha caído por aquí. Le meto un machetazo. ¡Ataca bien, ataca bien, ataca bien! Vale, menos mal que se vuelve a comer, ¿eh? Ahí. Ah, bueno, tenemos que hacer también... ¡Ahí está! ¡La maté! ¡Oh! A ver. A ver qué me das. Cuero. Tres de carne. Más cuero. Más cuero. Más carne. ¡Hala, hala, hala, hala! Y todas las flechas, pero no me ha dado... ¡Ah, sí! Cabeza de mamá oso. ¡Ahí la llevas, eh! ¡Ahí la llevas! A la osa no la puedes matar, creo. O eso tenía entendido. Hostia, pues sí se puede. Sí se puede, sí. Sí que se puede. ¡Qué perracos! ¡Hala! Mamá oso. Esto del equipo quizá lo muevo de aquí, ¿no? Lo vamos a poner... Por ejemplo, mira, aquí. Que no estorba mucho. Y se ve igual. Ponemos equipo. ¡Uy! ¡Ahí! ¡Joder! Pues podía haber salido en un sitio más complicado. ¡La virgen! ¡What the fuck! ¡Robot de juguete! ¡Anda! ¡Anda! ¡Tengo un robot de juguete! ¡Olé! ¡Ah! Que me des coño. Voy a poner... Yo qué sé. Por ejemplo... ¡Ahí! ¡Olé! ¡El robotillo! Está guay. ¡Oh! ¡Fresitas! ¡Bien! Recuper... Recuper... ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay fantasmas? ¿Hay fantasmas? ¿Qué cojones? ¿Habéis visto eso? Que la siguiente sería... Varuna Point. 9-0-5-4. Vale. Varuna Point. Sería... 9... 0... 5... 4. Vale. Viento en popa. Voy a ponerme en dirección allí. Y me encargo de plantar y hacer movidas locas. ¡Ahí! ¡Hala! Recto. ¡Pum! ¡Pum! Me había dejado, ¿eh? ¡Ahí la llevas! Vale. Y tengo dos más. Pues mira. Pon una aquí. Y otra aquí en el medio. Por ejemplo. Y ahora... Pillamos esto. 1-2-3. 1-2-3. Y... ¡Pum! Por ejemplo. Vamos a regar. Y de momento así. Podría plantar más cosas. Pero no sé el que plantar. Porque patatas tengo un montón. Y remolachas. Y de todo, ¿sabes? ¿Qué coño? Coger pieza tiki. ¿What? ¿Pieza tiki? ¿Cómo pieza tiki? ¡Ah! ¡Joder! ¿De dónde pongo yo esto? Lo pongo aquí, cerca del este. Yo que sé. Ahí mismo. ¡Oh! ¿What? ¡Mira, mira! Tremenda grúa, ¿eh? Yo no digo nada. Ojo, ¿eh? Una zona en construcción. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿What? Zona en obras, ¿eh? ¡Esperate, no! ¡No! Me voy a estrellar. Me voy a estrellar. Tiene toda la pinta que me voy a estrellar. Perdón. Dale, dale para atrás. ¿Se rompe o algo? No, no. No creo. A ver para allá. A ver si hay alguna subida o algo. Mira dónde está lo de subir. Y seguro que debajo del agua hay cosas. Tiene pinta. Vale, 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 vale. Quieto ahí. Echa el freno madaleno. Echa el ancla. Vamos a hacer unas fresas picantes de estas. Uno de estos. Vamos a pillar fresiñas. Una aquí, otra aquí. Y una piñaca. Una piñaca. Vale, empezamos a cocinar y empezamos a cocinar. Vale, pues hay que venir para acá. De momento, al agua. Hay que subir por ahí. ¿Bruce? Hola, Bruce. ¿Qué tal? Toma, Bruce. Hijo de puta. ¿Cómo viene, eh? ¿Cómo viene el perraco? Vamos por aquí. ¡Oh! ¡Coño! En obras y todo. ¡Hostia, una rata! A por ella. Toma, rata. Vale. Toma, rata. A la verga, Lupe. Easy peasy. ¡Pero dame movidas, hombre! Eh, ¿tú te crees? ¡Tú te crees! ¡Ay, coño! Lo ha costado, eh. Quítate la carne para no liarme. Y ponte aquí esto. Así. Muy bien. ¿Esto se abre? ¡Ah, que no se abre! Vale, vale, vale. ¡Ahora se entiendo! ¡Fío a puta! Por aquí habrá cosas. Voy a explorar un poco, a ver. Vamos a explorar. Pues yo creo que no, eh. Mucho escombro y movidas, pero no hay nada. Ni cajas ni nada, eh. Sospechoso. Muy sospechoso, diría yo, eh. No hay nada, tío. Nada, nada. Bueno, pues habrá que subir por ahí, ¿no? Supongo yo. Venga, va. Subamos, 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 subamos. Subamos, subamos. ¡Oh! Algo por aquí, para mí, para mi body, ¿no? ¡Joder! ¡Qué panda de buitres! ¡Oh! Un hombre que hablaba con muñecas. Sus ruidosas charlas me parecían divertidas. Puede que yo también he hecho de menos tener compañía. El hombre se subió a lo alto de la grúa con una antena parabólica. Su pequeña radio intentó llamar a un tal Astrid. Parece que no le salió bien. Vaya, por Dios. Quizás debería haberle robado una de sus muñecas. La que se llamaba Miranda. Bueno. El hombre se fue hace una hora. Después de estar como loco todo el día por eso. ¡Ja! ¡Qué gente más rara hay hoy en día! Sí, sí. Lo dices tú. El más indicado, ¿eh? ¡Oh! ¡Parkour Tactics! Ahí. Solo hay una, ¿no? Vale. ¡Hala! Te da uno de carne, tío, la rata. Es que me parto los huevos. Mira mi barca, ¿eh? Mi tremenda barcaza, pero desde la lejanía. No hay ningún objeto, tío. Pero qué buitres. ¡Qué ruina! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ruina! Vamos por aquí, por aquí, por aquí. ¡Joder! ¿Hasta dónde voy a llegar? ¡Ay, que me voy a caer! ¡Ay! No parece que haya nada por ahí. ¡Wii! ¡Joder! ¡Oh! Materialacos. Cuidado. Toma. 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 Y toma. Para que almuerce y coma. ¡Hala! Vamos por culo. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, perraco? ¿Y ahora subimos por aquí? Madre, tremenda subida, ¿eh? Tremenda subida, casi. ¡Ah! 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 Usar la tirolina. ¡Anda! ¡Que puedo usar ahí la tirolina! ¡Hum! Vale. Ahí no hay nada. ¿Y esto se puede abrir? ¡Ah! ¡Que se puede abrir! Necesitas llave de la grúa. Amigo. Vale. Necesitamos llave de la grúa. Por aquí no hay nada. Batido plateado. Bien. Bien, bien. Y aquí hay un plano. ¡Prim, pum, prim! Le metí cinco piñalazos. Y le he mallado. Cuando la gente viene no suele quedarse mucho. ¿Por qué? Probablemente porque les robo siempre las cosas. ¡Hombre! Es lógico. Hoy le tocó a un hombre llamado Rubén. Y a un chico llamado Deto. Les pilló una tormenta y necesitaban provisiones. Cuando se quedaron dormidos, les magué un sed entero de herramientas. Era bastante tosco, pero de buena calidad. A la mañana siguiente se asustaron tanto que salieron pitando. ¡Qué risa! ¡Ja, ja! ¡Qué risa! Me parto, ¿eh? ¡Parrilla eléctrica! ¡Ojo! ¡Parrillaca eléctrica, eh! Vale. ¿Y no hay nada más aquí? ¿Que tengo que subir más? Supongo yo que sí. Supongo yo que sí. A ver. Vamos, vamos. Vale, chatarra, bisagra, de todo. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! Hostia, y si llego al final de la grúa, ¿habrá algo? Ahí arriba no parece, ¿no? Que haya nada. Me voy a caer. Por hacer el indio, verás que hostia me voy a pegar. Nada. A ver. No sé si habrá algo. Madre, chaval. ¿De dónde he llegado? ¡Soy el rey del mundo, cabrones! Perdón. Perdón, perdón. Perdónenme ustedes. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Anda! ¿Sí? Que hay entradas y todo por aquí. A ver, Bruce. A ver, Bruce. ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah, les da la luz y la repelen! ¡Vaya, por Dios! ¡Bruce! Me voy a cagar en tus muertos, ¿eh? ¿Cuándo te vas a morir, Bruce? Ahí, me sirve. Ganador del combate. Bruce el megalodón. No. He ganado shock. Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Meterme por aquí, no? Supongo. A ver. ¡Ay, que esto sirve para respirar! ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis notado? Parece que ha explotado un pez o algo. ¿What? ¡Qué movidón, eh! No hay nada por aquí. Nada. Montones de nada, como de costumbre. ¡Una G! Cuidado, ¿eh? Que eso puede significar algo. ¡Hostia! ¡Hostia, eh! ¿Te imaginas meterte aquí... IRL? Receta de batido plateado. ¿Esa la tengo? Pues igual, no, ¿eh? ¡Casco de obra! ¡Anda! Pero no me lo puedo poner. Sí, ¿no? ¡Hala! Ya tengo casco. Mírala, qué maja es ella. Un casco de obra, tío. Será estético, nada más. Quiero yo entender. ¡Pero qué suena! ¡Hostias! Si veis algo que no estoy viendo... No hay nada aquí, ¿eh? No hay nada más. Estaba el casco... ...y el cofre ese que he cogido. No hay nada más aquí. ¡Que te callas tú, puta! ¡Que te follan! ¡Que te callas tú, puta! Igual es por otra entrada, que puede ser. ¡Eres una puta! ¡Cárgate! ¡Madre, pero qué suena! Me está poniendo de los nervios. ¡Hostias! Vale, me he metido por esa. A ver, por aquí. ¡Eres el mensajero de Dios! ¡Jesús Cristo! ¡Sí, sí! Aquí hay un boquete que te lleva a la parte de abajo. Y por aquí, ¿esto qué hace? ¿Que te saca al exterior? Efectivamente. Vale. A ver, a ver. No tenemos nada. Por aquí tampoco hay nada. ¡Joder! No hay nada, ¿eh? ¡Nada de nada, tío! ¡Qué pedazo de buitracos! Voy a tomar aire ahí. Antes de ahogarme. Eso de los dientes es algo natural. En cambio, el arpón no lo es. Es un crafteo. Bueno. Pero yo no tengo armas naturales para defenderme. Es lo que hay. ¡Es lo que hay! Y al que no le gusta, que se joda. Creo que me tengo que meter por aquí. Pero, tío, ¿qué está pasando? Me tengo que meter por aquí cuando se aparten, ¿no? Sí. Tengo que entrar aquí. Míralo. Hay una nota y todo. A ver. Un tabaruna tiene muchos recovecos que hace bastante fácil moverse en ella sin que te detecten. ¿Ah? Hoy he robado un martillo. Que ayer me hice con carne seca del alijo del capataz. ¿No? Aunque robar comida no mola tanto porque se pone mala. ¡Joder! Sin embargo, mandar el reloj a ese charlatán fue mucho más divertido. ¿Qué es esto, tío? Esta noche me quiero superar. ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! Toma. 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 ¡Hostias! Como ataca, ¿eh? No quita mucha salud. ¿Cómo que no? Tus puños de gladiador. No, 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 no. No me sirve. Los puños de gladiador no me sirven, Quintro. No me vengas con excusis, ¿eh? ¡Scusi, excusi! ¡Scusi, señorina! Toma, qué vela, señorina. Ah, mira, que hay aquí para tomar. ¡Oh! ¡Hostia! Receta de barbacoa. Esa sí la tengo. Voy a tope ya. Cárgame. Está fuera. Pues voy a tener que hacer... ¡Un arco! ¡Hostia! Esto fuera. Voy a tener que volver, ¿eh? Tengo que volver a soltar movida. Otra G, ¿eh? Hay otra G ahí. ¿Qué significará la G? No lo sé. ¡Scusi la toa! No, 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 no. ¿Scusi de qué? Que Scusi ni que Scusi. Es la verdad, hombre. Voy a comer esto para tener un hueco. Voy a volver al barco. Chatarra, tabla... A ver aquí qué hay. Chatarra y piedra. Pieza del foco. Pieza del foco. ¿Cómo pieza del foco? Por ahí no se puede salir. Por aquí arriba no hay nada. Tío, ¿pero qué es eso? ¿Qué son esas vibraciones de ultratumba? Ah, mira. Por aquí también puedo respirar. ¿Habrá algo? Si voy por aquí y por aquí... Y por aquí... Por ahí no puedo. Por aquí aunque me agache tampoco. Por aquí... Por aquí sí. Pero ya de aquí no paso para allá. ¡Qué paranoia! A ver, me dejáis pasar. Que tengo que volver a mi barca. Gracias. ¡Oh! Espera, 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 espera. Ahora... ¿Pero por qué tiembla esto? ¿What the fuck? Para recuperar los recursos. No, no. Pero si los planos son meramente estéticos. Los planos son para desbloquear las recetas. No te dan nada más. O sea, los guardaba porque yo me creía que los podías poner en la pared como las recetas. Y pensaba hacerme como una zona de estudio, digamos. Voy a quitarme la bombona porque si aquí hay tal... ¿Para qué la quiero llevar puesta? ¡Ah! Ojo. Toma. Toma. Y toma. Y toma. Para que almuerza y coma. Dame cosas. Perraco. Me voy a ahogar, ¿eh? Pero respiro aquí y ya está. No pasa nada. No hay problema. De hecho, aquí no puedo ni bajarme. Solamente respirar. Vale. Más tablas, bisagras y demás. ¿Hay algo más por aquí que no esté viendo? No tiene pinta, ¿eh? Vale. No sé lo que son esos tembleques, la verdad. Me está poniendo... ¡Vamos! ¡Oh! Que rompo el juego, ¿eh? ¿Se podrá hacer eso? Bueno, sí. Porque realmente puedo pasar por aquí también. Pero no creo que haya nada, ¿eh? Lo dudo. Infinitamente. No, no hay nada. Bueno. No sé qué serán esas explosiones, pero vamos. Lo pillé en plan... Tu taller con los planitos. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es lo que quería hacer. Pero como no se pueden exponer en la pared, ¿para qué coño los quiero? Para ocupar un... Bueno, uno. Con un montón de planos. Tenía un cofre lleno. Y todavía me estaban dando planos. Vale. Ahora me imagino que tendré que subir por aquí. Espérate. Voy a respirar. Ya que estoy. Vamos a respirar. Y venimos por aquí. Y tenemos... Una lanza de metal. Ah, bien, bien, bien. De gratis. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algún colega? Chatarra, cobre, tal... Vale. Voy a subirme aquí. Anda. Eh, ¿qué tengo que hacer? Parkour ahí. Tiene pinta, ¿no? Pero espérate. Voy a observar primero las habitaciones estas. ¿Hola? ¿Hay pescado? ¿No hay pescado? Vale. Una patata, tío. Una patata. ¡Ah! ¡Qué susto! Estaba escondido. ¡Qué duro es! ¡El mierdecilla, eh! ¡El puto pescado, tío! ¡Ah! Ah, vale. Que se puede respirar. Digo... ¡Oh, no! Que no se puede. Sí se puede, sí. Sí que se puede. Vale. Por ahí no creo... Bueno, puedo pasar, pero no hay nada. Es que no hay nada, tío. Aquí arriba... Es para respirar. Simplemente. Porque luego no hay nada. Por aquí lo he cogido todo. Ah, mira. Una nota. Espérate. Voy a quedarme aquí. Me llaman el manos largas. La verdad es que me mola. ¡Uy! ¡Uy! Ha cambiado de sitio mi alijo. Ahora lo tengo en un lugar más alto. La nueva planta. Justo bajo su nariz. El capataz se ha quedado de la cama... Se ha quejado de la falta de cámaras. Ja, como si eso fuera a cambiar las cosas. No me pillarían ni aunque las paredes tuvieran ojos. Estoy empezando a convertirme en un caco de categoría. ¡Qué mangante, eh! A ver. Es como que la estructura se estuviese derrumbando. Pero es en plan para asustarte nomás. Hay un pescado en otra habitación. Sí, puede ser eso, eh. Lo mismo cuando acabes esto se derrumba el edificio. Aunque me extraña que pase eso porque luego puedes volver a visitar las zonas. ¿Qué has visto? Un pescado de esos cabrones. Ahora voy a por él. Ahora le parto la madre. Don't worry. No se preocupen, señores. Mira, para subir. No hay nada aquí, eh. Solamente esto. ¿Y qué? ¿Y qué? Mira. Es que no es normal, tío. Es que no es normal. Qué raro, eh. Creo que solamente me falta esto, ¿no? Hacer el parkour. Ahí. ¿Hola? Sobras. Pues mira. ¿Dónde están? Ponlas aquí. A ver. Bueno, en verdad no tienen que estar muy ricas porque no curan una mierda. Nada, nada. Montones. ¡Oh! Un remo. Bueno, para guardarlo. Para dejarlo en los cajones del equipo. ¿Hola? ¿Ratas o algo? Otra pieza. Piedras, tornillo. Las piedras vienen bien, pero sobre todo para hacer cubitos. Es para lo que más, ¿saben, no? Para lo que más me interesan. Nada más. Nada por ahí. Esta puerta está cerraísima. ¿Y esta de aquí? No, esta no. Sospechoso, eh. Suspixius. Nada, 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 nada. Pillamos esto. Una sandía. A ver. ¿Te imaginas que abres la puerta y te aparece un oso? Hombre, aquí no creo, ¿no? Vale. Tenemos dos habitacionacas. Y ya está. Pues nada. A tirar de habitacionacas. Si sale un oso me descojono. No creo. Cristal. Vale. Por aquí no puedo salir. Por aquí sí. O tampoco. Ah, no. Me creía que iba a poder por ahí. Esa está abierta. ¿Y aquí qué tenemos? Piedra, chatarra, pieza de foco. ¿Pero cuánto tengo de esto? Cinco piezas de foco. Se parte. Se parte los huitos. ¿Algo por ahí arriba? No. Pues yo creo que hay que ir a arreglar el foco. Alguna historia, eh. Que está a la salida. ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Qué bicho más pesado! ¿Me puedo poner la cabeza de este bicho? A ver, espérate. ¿Puedo equiparme la cabeza? ¿O no puedo? ¡Olé! ¡Qué cojón, eh! Aquí no está o no he investigado bien esta habitación. ¿Qué coño? ¡Onda! Les ha salido moho y todo ahí en el baño. Hostia, no me gusta esto, eh. Se le ven los piñacos, tío. No me mola. ¿Pero qué está ocurriendo? ¡Que se derrumbe ya! ¡Que nos vayamos todos a la mierda! No hay nada aquí tampoco. Patata cocinada, pero vamos a ver. Terrible. ¿Por qué hay aquí una nubezaca de peces? Si no hay nadie. ¿Eso es todo lo que había en la habitación? Joder, la habitación tan grande para eso, tío. Es flipante. Bueno. Pues nada, vámonos. Ahora creo que sí que lo he investigado todo. Espero. Quiero creer, quiero pensar, quiero... ¡Oh! Quiero suponer. Esto no se abre y aquí ya está, ¿o no? Yes. Vale. Ese es el pez que te decía. ¡Ah, coño! Pues no me había dado ni cuenta, macho. Si es que ya... Tanto mar, tanto brus. Me estoy quedando ciego y todo, eh. A ver, ¿esto que lo pongo aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se apartan esas! Vale. Pues mira, voy a aprovechar, ya que tengo aquí el barco, y vamos a dejar cositas. Es por esa por la que me metí, ¿verdad? Sí. Voy a meter aquí. A ver... Tenemos una puerta... Está cerrada, es del otro lado, vale. Ya puedo correr, que me ahogo. ¡Que me ahogo, cabrones! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me he hecho daño? ¿What? ¿Por qué me he hecho daño? I don't know. Nada por ahí. Seguro que hay algún pescadito amable de estos por aquí, eh. Vale, sopas y de todo. Sobras que, bueno, las sobras me las vienen a ir soplando un poquito. Pero, ya que están ahí, que son gratis, jodamelas. Me voy a poner esto, aquí. Espérate, 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 espérate. Una respiración. Primero una respiración. Y volvemos a la carga. Por aquí. Yo creo que yo ahí no me podría meter, eh. Menudo agobio. Menudo agobio. ¡Hala! ¿Qué, son pinchos? ¡Ah! ¿Son pinchos, no? ¡Sí, sí! ¡Son pinchacos! ¡Pero qué cojones! ¡Ah, mira, un papel! Ya no trabajamos en las nuevas plantas. Todo el mundo está asustado del manos largas. Se rumorea que vamos a marcharnos antes de que las aguas suban más. Y que vamos a irnos a esa obra en proyectos. La que han ocupado los balseros. La llaman utopía. ¡Ja! La única utopía que necesito está justo aquí. He empezado a asegurar la torre. Mientras viva, nadie podrá hacerse con mi tesoro. Nadie podrá... Pondrá un pie en mi nido. Podrá. Y ya está. Uy, 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 uy. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Eso tiene una pinta? No lo voy a rozar, eh. ¡Hostia! ¡Coño! Está todo lleno de trampas y de pinchos y de todo, eh. Cuidado por aquí. Concentradísimo tengo que estar, eh. ¡Hostia, chaval! ¡What! ¡Coño! ¡Otra lanza! ¡Bien! ¡Bien, bien! Todo lo que sean materiales. Nunca sobran. Tantito. ¡Madre! ¿Pero qué es esto? No, no. Si aquí tienen que guardar algo... Gordo, eh. Luego nos llaman gordos. ¿Pero de qué? Me he pinchado. Me he hecho pupa. No quita mucha salud. Es lo bueno. ¿Por aquí hay algo? No. Cuidado, eh. Salto y salto. ¡Madre mía! ¡Pero qué coño! ¡Me encojo IRL también, eh! Ya lo habéis podido ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, que aquí hay más trampas! ¡Madrecita! Del pilar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah, chaval! Estáis flipando con mi habilidad, eh. Y el que diga lo contrario... Miente como peglilla. Sería por aquí. Hay otro plano ahí. Llave del gran almacén. Y una nota. Me aburría... Me aburrirá... Me aburriría estos días si no fuera porque he tenido a la grande metida a no sé qué. El agua me la arrebató. Debería haber actuado antes. No sé de qué estaba hablando. No me ha dado tiempo a leer. Ahora habrá problemas. Es arriesgado hacerle frente. Pero puede merecer la pena. Esa idea me corroe. Pero solo es un tiburón. ¿Tan difícil va a ser? ¿Quién, Bruce? Pero si Bruce es pan comido, hombre. Linterna frontal avanzada. ¡Vamos, vamos! Linterna frontal avanzada. ¡Ojo! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué, compañero? ¿Qué tal vives ahí? ¿Te tratan bien? ¿Esta gente? Espero que sí, ¿eh? Nada más por aquí. Un poco pobre, ¿no? La movida. ¿Cuál tengo que subir? Por aquí, por aquí, por aquí. Subo aquí. No veo nada. No veo casi nada. Me tenía que haber traído una linterna. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre, cuántas cosas! Bien, bien. Y las flechas de piedra. Y las flechas de piedra. Esas para el cabeza. Vale. ¡Oh, oh! Biocombustible. Me voy a comer esto. ¡Ay, qué rica la remolacha! ¿Vale? Flechas de metal. Pues la de piedra afuera. Flecha de metal. Mineral. ¡Joder! Voy a comer este coco. Plasta vegetal. ¡Joder, tío! Tendría que volver otra vez. ¡Qué tiro! Esto. Muchas movidas aquí, tronco. La parte mala. Que no tengo hueco para nada. No veo, tío. Es que no veo. Es que no veo nada. Será por aquí, supongo. No lo sé. No sé ni dónde coño me estoy metiendo. Me gustaría salir un momento de aquí, ¿eh? Estoy ahí. Y el tesoro está abajo. ¿Cómo? Ah, que tengo que bucear más. ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Espérate, espérate. Que por aquí no he mirado bien. Puede ser que haya... Regalitos para mí. Sí, va a haber un montón de cosas, ¿eh? Tiene toda la pinta de que va a estar esto petado de movidas. O sea, por ahí salgo. Pues ahora mismo voy a la barca otra vez. Y así hay que andar. No te quedas más cojones. Vale, hay que bajar más. O sea, para ir al objetivo hay que bajar más. ¿Y dónde coño estoy? Anda, cojones. Que estoy en el otro edificio. Venga, vamos a la barca. Bruce, ¿estás por ahí? ¿Dispuesto a tocarme las pilotes? ¿Que tengo que bajar a la mierda? Madre mía. Venga, vas, corre. ¡Corre! Viene Bruce, ¿eh? Está viniendo. Mírale por dónde viene. Toma, Bruce. Pues sí que me tengo que ir abajo, sí. Pero bien abajo, ¿eh? A ver, Bruce. ¡Toma! Brucey, ¿pero qué haces con tu vida, hombre? ¡Qué hostilidad, tío! No puedes dejarme un rato en paz. ¿No viene? ¡Uh, qué raro! ¡Ah, sí viene, sí! ¡Hostias! Casi me pilla. ¡El perraco! ¿What? ¿Dónde está? ¡Eh, Bruce! Coño, y aquí hay un roto en la pared. A ver. ¿Habrá algo? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cógete, eh! ¡Viene Bruce! ¡No viene aquí dentro! Mejor. Más paz para mí. ¡Oh! Sí que viene, sí. ¡Que te pincho, Bruce! ¡Bruce! No te pongas tonto, ¿eh? Tampoco sé exactamente dónde coño tengo que ir, la verdad. ¡Anda! ¡Que vienes por la trasera, eh! ¡Perraco! ¡Qué perraco! ¡Mírale! ¡Te pincho, Bruce! ¡Oh, oh! ¡Necesito aire! ¡Necesito aire! Vale, por aquí tenemos más para coger aire. Esto es una paranoia de sitio, chaval. Pero paranoia total. Por aquí nada, por ahí nada. Por aquí, por allí, no sé quién. A ver. ¡Ay! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! Necesito tomar aire. Un segundo, un segundo. ¡Oh, mira! ¡Para cruzar el puente! ¡What! ¡Que pesadilla! ¡Que viene! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Para que almuerza y coma! ¡Por flipao! ¡Hala! Espérate. Antes de avanzar por el puente... ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno vaginal! Yo también, la verdad. Yo también me he ido un poco por el diodeno vaginal. Ponen aquí los peces fantasmas, tío. Que aparecen cuando menos te lo esperas. ¿Por aquí he bajado? Sí, ¿no? Por aquí creo que he bajado. Sí, por aquí he bajado. Tío, ¿qué está pasando con los golpes? De todas formas, yo creo que no hay nada más aquí, ¿eh? Rollo... Tienes que cruzar el puente. Otra cosa no parece que haya. No, no tiene pinta, ¿no? Venga, va. Dame recarga. Voy a beber agua, ya que estoy. ¡Qué rica! Y ponte la lanza ahí. Mira cuántas cositas. Esto para mí, esto para mí... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso, tío? Huele a caca. Sí, sí. Me he cagado, ¿eh? Tú me quieres matarnos del susto que yo... El juego. ¿Qué ha sido eso? ¿Era o Bruce? ¿Pero qué es eso? ¿Si más susto del que me he dado yo? ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Cargarme a la bestia esta! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! Espérate que me ha mandado la barca de una hostia. Espérate que me ha mandado la barca de una hostia. ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué coño me he llevado la red ahora que lo estoy pensando? La mamá de Bruce. ¡Sí, sí! Es un muerto de Bruce. Coño, equipate esto. ¡Poder! ¿Dónde está? ¡Ay, qué susto! Tío, que me estás vacilando, ¿eh? ¿Me estás vacilando? ¡Iburoni! ¡Hala! ¡Y se va! Pues muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Me ahogo, ¿eh? ¡La esquivadinha, perraco! Tío, que me asesina. ¡Venga, me enviste! ¡Ahora no quieren vestir! ¡Madre, que lo parió! No sé lo que tengo que hacerle a este tío, ¿eh? ¿Qué tiene que envestir las columnas o algo así? Reinicia hasta el PC, el hijoputa. ¿Cómo que reinicia el PC? Uy, yo creo que eso no la he hecho nada. ¡Ay, qué cabrón! ¡Tío! ¿Pero cómo me enfrento yo a esta criatura? A ver, a ver. Yo creo que tienes que hacer que se estampe contra los pilares. Yo creo que también, ¿eh? Es lo que tiene pinta. Por cómo enviste, me cago en... Me tengo que concentrar en el momento más interesante. Pues cuando nos sale Bruce gigante. Vaya, por Dios. Pero tío, ¿cómo hago yo para que envista a los pilares? Si no le puedo esquivar. Dos golpes más así... Y se te reinicia la vida. La parte... ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Sí, sí! Pero aquí este lugar lo ha abandonado, ¿eh? Jesús Cristo. A ver... Tú... Envísteme. Pues ha hecho una esquivadinha la columna... Bastante guapa, ¿eh? ¡No ataca! ¿Hola? ¿Monstruito? ¡Eh! ¡Eh, tiburón mutante! Estoy aquí, ¿eh? ¡No ataca la columna, ¿eh? O sea, no le da. No le da. Espérate, espérate, espérate. ¡Ahí la llevas! Necesitas barril explosivo. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Si yo ahora lo pongo aquí, cuando envista esta columna, va a hacer pum, ¿no? Supongo. ¿Qué cojones, tío? Me sale Goliath, versión... Versión tiburón. Sí, sí. Mira, enviste aquí. ¡Qué hijo de puta! Se las sabe todas, ¿eh? El super mega tiburón. ¡Madre mía, qué pedazo de tiburón! Parece un rinoceronte, no me jodas. A ver, tú. Enviste ahí. ¡Pero tronco! He dicho enviste. Si voy con las manos sin nada, voy más rápido nadando. ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Se va? ¿Va a embestir? ¿Qué va a hacer? ¡Hola! Enviste, enviste. ¡Toma, petardazo! ¿Le habrá dolido? No lo sé. Igual no le ha hecho nada, ¿eh? Ni cosquillas. Se va. Ahora volverá a casa por Navidad como el almendro. ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que tengo que subir a otra zona? ¡Ah, mírale! ¡Ha cambiado de zona el perraco! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Monstruito! ¡Toma! Necesito respirar. ¡Cuando te oiga respirar! ¡Sentirás latir mi corazón! ¡A ver, a ver! ¿Me puedes embestir? ¡Te lo estoy pidiendo yo esta vez, eh! ¡Me voy a ahogar, compañero! ¡Me voy a ahogar, compañero! ¡Qué cambia de piso! ¡Qué cambia de piso! ¡El hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Mírale por dónde viene! ¡Aaaaaah! Bueno... Me tuvo que dar Es así de simpático Voy a aprovechar Hay que hacer que rompa las columnas ¡Sí! ¡Toda la ración, Héctor! ¡Aaaaaah! Toda la ración del mundo, sí Venga, húntatelo Ahí ¿Dónde está? No sé dónde está, eh No le veo Esto eran los golpes que sonaban, eh El puto tiburón ¡Toma! ¡Petardazo! Y ahora va a irse para arriba ¿No? ¿Más para arriba? Sí Más para arriba Pues venga Vamos para arriba ¡Aaaaaah! ¿Eso qué? ¿Hacia arriba o aquí? Hacia arriba Mírale dónde está El colega ¡Oh! ¡Qué tremenda columna, eh! ¿No se ha dado con la columna? ¿O es que es más dura? A ver, tú ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí me gusta! ¡Hala! Voy a respirar Aprovecho ¡Perfecto, señor! Ahora mismo Ahora mismo voy Para allá ¡Ojo! Vale Tiburón En vista a la columna Ven, majo Ven Ahí ¡Venga, vamos! Contra la parte de cemento Sí, de todas formas Es que es dura esta columna, eh Se nota que está reforzada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Qué susto me has dado, colega! Me voy a quedar de a gusto Cuando te mate Bruce hasta me da penita Tú, ninguna Pena cero me das ¡Ay! Bruce me da penita Pero este Lo voy a reventar La madre Corre, corre Respira un poco Y hay que ponerlo aquí Venga, va Creo que me está Creo que está Envistiendo Efectivamente En ello estaba Corre Corre ¡Madre mía, tío! ¿Ah? No Ponlo Ahí Joder Tiene que dar más arriba Me guste o no A ver Compañero ¿Hola? Ahí Se murió ¡Vámonos! Voy a respirar Y ahora le Ahora le Eso Le luteo Tremendo tiburonaco Chaval Joder Como para matar a este Con Con la lanza ¿Sabes? Carne ¡Hola! ¡Hostia! Toda la carne Chaval Trofeo de tiburón Rinoceronte Vámonos ¡Oh! Aire Fresco ¿Y qué te...? ¿Por dónde salgo? ¿Qué tengo que hacer? No sé Por aquí Supongo Nada Por aquí Ha costado tiburón ¿Eh? Pero le coges el rollo Y nada Son tres explosiones Realmente Tampoco es Aerogenerador Llave de la grúa Anda Coño ¿De qué te ríes Perraco? ¿Habéis tenido bastante Con el susto Que me he pegado? ¿Qué es esto? ¿Qué? Tengo que subir por aquí Para salir Anda ¿Cómo se lo pasan A mi costa? ¿Cómo se lo pasan? Por aquí Supongo Ah Que puedo ir de pie ¿Hola? ¡Eh! Amigo ¿Qué me la intentas Colar a mí? ¿Pero tú sabes De lo que estás hablando? Chaval Vamos Vamos Para adentro Tremendo secretoide Perracos Hmm Nada por ahí Vale Uy Hay que ir por el tubo Por el tubito A ver Hostias Hostias ¿Y ahora qué? Por ahí tiene que ser Pero Quiero ¡No! Quiero respirar No hay para respirar Por aquí No quiero morir Cabrones Corre 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 No creo que me ahogue Respira Anda Hijo Vale Tenemos Por ahí Que es por donde he venido Tenemos Esa Y esta Pues no sé Voy a entrar por aquí A ver Ah Que es lo mismo Que los dos caminos Nos llevan a Roma Bueno Pues vámonos por aquí Tiburón Y chaval Inesperado O sea Totalmente Sustaco Que me ha dado El perro ¿Qué? ¿Quién me iba a decir A mí Que con el rat Me iba a pegar Un sustaco De ese calibre Vale Nada por ahí Pum Esto va a ser La salida ¡Tachán! ¡Claro amigo! Vamos Vamos Para arriba Mira la barca Y guardamos movidas Mira el trofeo Tío Lo puedo poner aquí En tal Ah Ah Que es el trofeo Literal Rollo En una barca ¿No? De tal Hostia Espérate Espérate Que lo voy a poner arriba A ver A la chaval Que trofeardo ¿Eh? ¿Dónde pongo esto? Es putamente enorme A ver Lo pongo Ahí ¡Oh! Mi mayor presa Aquí la tenéis Tiburonaco gordo ¿Pero de qué? Hay que subir ahí de vuelta Así que vamos A ver Pum Y ahora pum ¿No? ¿Y qué va a pasar? Se va a caer eso ¡Oh! ¡Hala! Bueno Pues vamos Para allá ¡Oh! Buah Habéis flipado ¿Eh? No hay nada Por aquí ¿Qué coño? Joder No me dejaba pasar Hostia Yo creo que no No Hay que caerse al agujero Sí o sí Me guste o no Porque por aquí No tiene pinta De que haya nada ¿Dónde me he subido? ¿Eh? Soy parkurista Extremo Y el que diga lo contrario ¡Uf! Miente como peglilla ¿A dónde te puedes subir aquí, tío? Pero ya no puedo subir más O sea, aquí arriba Es una gilipolle Que te puede dar algo Pedrito Y por aquí habrá algo A ver O hay que bajar hasta abajo del todo Pues seguramente A no ser Yo creo que hay que ir para abajo Y ya está No hay nada más A ver Voy a meterme por aquí Ya que estoy Pero vamos ¡No! Vaya, hombre Ay, Dios ¿Habrá algo ahí detrás? Es que no lo sé Dí Y ahí no me puedo subir tampoco Mmm 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 ¡Oh! Bueno Aquí Esto que es el escondite del pavo este Coger nota A ver Temperance 0019 Nueva ubicación ¿Y esto? Batería avanzada ¡Ojo! Vámonos Batería avanzada ¿Eh? Mmm Y aquí hay cosas Receta de barbacoa Esa la tengo Fuera Y esto Fuera también Nada Nada, nada, nada Nada Aquí hay cajas Pero tampoco parece que tengan nada Habitación cerrada Habitación cerrada Y aquí en la estantería No hay nada ¿No? No creo No A ver Me tengo que meter por el tubo Me guste o no O venga Vamos Para adentro Mmm 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 Ah Vale Tenemos algo por aquí A ver No sé qué No sé cuántos Por aquí Por el medio No Vale Abrimos Anda Mira Donde estoy Claro 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 Mmm Pues ya estaría ¿No? Eso es lo que me faltaba Por mirar Bueno Pues ya está Esto está Hechísimo Hechísimo Después del terrible susto Que me pegó La mamá de Bruce O sea que ya de aquí Nos podemos pirar Si queremos Voy a Voy a ver si Miro a ver Las recetas nuevas A ver Dónde las puedo ir ubicando Y demás Mesa de investigación Por favor Aprendemos El aerogenerador La parrilla eléctrica La batería mejorada Y la linterna Mejorada También Deja Am The Door That Is Approaching The Fall Of Peace Black clouds In Isolation ¡Suscríbete al canal!